Lista con Santiago Villachañay, que vamos a hacer justamente contacto, contacto con Santiago Villachañay, que él está en uno de los lugares sin duda importantes de la capital de la república, en el sector de Puengasí, al sur oriente de la capital, para que nos comente sobre el plan operativo para la continuidad de los servicios en el distrito metropolitano de Quito. Santiago, adelante. ¿Qué tal amigos? Muy buen día. Estamos aquí para llevar este informe de cómo se espera desarrollar la jornada de este jueves 22 de octubre en la capital, con operativos de seguridad y presencia de elementos que garanticen el orden y un desarrollo normal de este día, procurando que las manifestaciones no interrumpan el normal ritmo de actividad. ¿Qué le interesa a las personas? Hay que suponer que si se va a garantizar la movilidad y el uso del transporte público en la ciudad de Quito, y para eso tenemos al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Juan Manuel Aguirre, que nos va a aclarar cómo va a desarrollarse esto el día de hoy. Así es, buenos días. Nosotros con la Agencia Metropolitana de Tránsito estamos garantizando la movilidad en la ciudad de Quito. Esperemos que en el transcurso del día no tengamos inconvenientes, hasta el momento no tenemos ningún reporte. Estamos trabajando ya desde las 5 de la mañana en algunos puntos donde estamos haciendo ya los controles respectivos. ¿Qué es lo que se prevé en cuanto a posibles incidentes que deban llevar a desvíos, quizá de rutas? Cuando hablamos de desvíos en el centro histórico, estamos hablando de la avenida Pichincha, de la Mariscal Sucre, donde vamos a hacer los desfogues de la carga vehicular, en el caso de que tengamos conglomeraciones muy altas, así que vamos a garantizar la movilidad en el sector. También tenemos conocimiento de que ya se han cerrado algunas calles por parte de Policía Nacional, en coordinación con las demás instituciones del municipio. Así que estamos nosotros también ya en el punto, en los sectores, para poder ayudar a la ciudadanía. ¿Cuántos elementos y en qué condiciones van a trabajar desde la AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito? Estamos trabajando desde las 5 de la mañana con aproximadamente 1.100 agentes en el día de hoy, porque es un día especial, es un día conflictivo, así que vamos a desplegar casi todo nuestro contingente con un equipo logístico de aproximadamente 3.500, de estos patrulleros, motos, conos, y eso es lo que vamos a realizar en el día de hoy. ¿No habrá restricciones, no habrá impedimentos quizás de circulación para nadie? No, el día de hoy siguen las restricciones vehiculares, hay que recordar que hoy puede circular la placa par, seguimos con la restricción, eso no se ha levantado por parte del señor alcalde, ni del secretario de movilidad, así que hacemos un llamado a ciudadanía para que también tengan en cuenta estas medidas. ¿Las personas podrán desarrollar su movimiento en el sistema de transporte con normalidad? Esperemos que sí, nosotros queremos garantizar también que la gente, que es la mayor cantidad de gente en Quito que se mueven en transporte público, se garantice el servicio, así que esperemos que no existan actos violentos en contra de estas unidades. Agradecemos al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, quien nos ha detallado cómo será el día de hoy en cuanto a la competencia que él tiene y los elementos que colaboran con su institución. Compañeros, con este informe nos despedimos. ¡Qué gusto!